El hecho se registró al norte de la ciudad. El conductor de este vehículo se percató que su carro venía con fallas mecánicas y pudo salirse del mismo en el momento que prendían llamas. El cuerpo bombero acude inmediatamente. Al llegar al sitio, pues la comunidad ya había controlado parte del incendio. El cuerpo bombero pues termina de controlar la situación apagando en su totalidad el vehículo este. Y las causas pues al parecer fueron por un corto en el sistema eléctrico. Entre otros casos atendidos por el cuerpo de bomberos voluntarios, hubo accidentes caseros de tránsito y una pareja trasladada al hospital por heridas con arma de fuego.